¿Te quieres casar conmigo? Gonzalo, yo... ¿No te parece que es demasiado pronto para hablar de matrimonio? No te puedo negar que me pongo muy triste en estas fechas. Es como... como revivir todo otra vez. Lo sé, mamá. A mí me pasa igual. Es increíble que hayan pasado cinco años de la muerte de papá. Cinco años. Yo no he podido acostumbrarme a su ausencia y creo que nunca me voy a acostumbrar. Pero la vida sigue, mamá. Y parece que se detuvo para ti hace cinco años, el día que papá murió. Tienes razón. Se detuvo. Pero ya es momento de que retomes las riendas de tu vida, mamá. Podrías hacer tantas cosas. A mi edad. Por favor, hija. ¿Cómo qué? No sé. Podrías volver a escribir, por ejemplo. ¿A estas alturas? No entiendo por qué no. Eres una espléndida periodista. Pero, por favor, hija. Hace casi 30 años. Estoy totalmente oxidada. Pero es que todo es cosa de que te pongas en práctica. ¿Ahora es cuándo, mamá? Ya no tienes hijos pequeños que cuidar. Tienes solvencia económica. Puedes hacer lo que siempre has querido, mamá. Viajar, escribir. No sé, ma. Es que no me parece justo que te la pases encerrada en esta casa. Bueno. Esta casa encierra toda mi vida. El pasado, mamá. Pero el futuro está allá afuera. Tienes todo para ser feliz. Yo ya no estoy en nada de romances. No, es que... Ese debe ser tu hermano. Que ya se había tardado mucho. Ah, Gonzalo. Pasa, pasa. Hola, Elsa. ¿Cómo estás? ¿Verdad que guapa? Qué gusto verte. Mira, no pude llegar a misa, pero vine para sacarte a cenar. Le vas a sentar muy bien, Gonzalo. Hola, nena. Muy bien. Justamente estábamos hablando de ti. Sí. Es que mi mamá necesita muchísimo más salir de vez en cuando. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un desperdicio que una mujer tan bella se la pase encerrada en su casa. Totalmente. ¿Entonces, Elsa, vamos? Te lo agradezco mucho, Gonzalo, pero estoy un poco cansada. Nada de pretextos, mamá. Ya viste a tu hija. Bueno. Bueno, está bien, vos, por mi voz. Eso. Gracias, nena. ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿No has visto a Rodrigo? Oye, qué bueno. De verdad, ¿eh? Quiere tocar a la guita. Bueno, ¿y qué te pareció? Espléndido. ¿De verdad? Sí, no tengo por qué mentirte. Es un magnífico trabajo. Tu estilo es verdaderamente delicioso. Es que me siento tan insegura. Dejé de escribir muchos años. Pero genio y figura. Ah, gracias. El problema es que no tengo espacio para un editorialista más. Seguramente has leído la revista, ¿no? No, sí, sí, claro. Bueno, entonces entiendes lo que te digo, ¿verdad? Pues sí. Pero ¿sabes qué? Tengo una vacante. ¿De qué se trata? La persona que me hacía las críticas culinarias se retiró. Una gran escritora, joven. Pero acaba de casarse, iba a tener un bebé y decidió retirarse para dedicarse a su familia. Bueno, la historia de siempre. Sí, es una lástima porque es un trabajo literalmente delicioso. La revista se encarga de pagarte una comida o cena quincenalmente en un restaurante que tú elijas. Y lo único que tienes que hacer es una reseña de la comida, del servicio, en fin, de la experiencia misma. Bueno, pero yo nunca he escrito una crítica culinaria. No sabría ni por dónde empezar. Pero tienes lo más importante, el talento. Yo estoy segura que lo vas a hacer muy bien. Bueno, podemos probar. Claro que sí. Pero con una condición. De que si no te gusta mi trabajo, me lo vas a decir sinceramente. Sí, cuenta con ello. Qué bueno, mi amor. Bueno, pues... Salud. Salud. ¿Y por qué decidiste así tan de repente viajar a México? Porque se va a llevar a cabo una reseña gastronómica. Y Rita me pidió que hiciera la reseña. Ya, ya. ¿No te parece maravilloso? Volver a mi país. Volver a pasear por las calles de México. Imagínate, volver a probar esa comida. Ay, se me gustó. Ay, pues sí, sí, suena. Suena muy bien. ¿No te da gusto? Claro que me da gusto, solo que... Es que... No quiero separarme de ti. Pero si solo voy a estar fuera un par de semanas, Gonzalo. Para mí va a ser como una eternidad. Bueno, pues salud por tu viaje. Salud. ¿Pero qué es esto? Un anillo, Gonzalo. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Es precioso, pero... No, no. No puedo aceptar un regalo así. Es que no es un regalo. Es una promesa. ¿Te quieres casar conmigo? Gonzalo, yo... ¿No te parece que es demasiado pronto para hablar de matrimonio? Yo he esperado toda mi vida este momento. Pero es que tú y yo apenas nos estamos conociendo. Elsa, si nos conocemos de toda la vida. Lo sé, lo sé, pero no así, como... Como pareja. El matrimonio para mí es un compromiso muy serio. Al menos para mí. Así es que yo creo que tenemos que pensarlo mejor. No. Yo no tengo nada que pensar. Te lo he dicho mil veces y te lo voy a decir mil veces más si es necesario. Lo único que quiero es hacerte feliz. Dime que sí. ¿Sí? Sí. Elsa. ¡Suscríbete al canal!